Airmaker, arqueros, torneo nacional 2022, nuevamente los 16 equipos, la misma dinámica, las categorías muy buenos, buenos, respetables y malos. Lo más probable es que nuevamente haya debate, así que vamos con todo. Empezamos con el polémico Castellón, que a mucha gente no le gusta la selección, me incluyo, pero un guachipato ha hecho una... es un arquero más que decente, así que lo vamos a poner respetable. Nacho González, alguna historia parecida, ya lleva muchos años siendo un arquero confiable desde la confianza. Bueno, estúpido lo que acabo de decir, pero bueno, lo vamos a poner también en respetable. Sí, lleva varias temporadas, buen arquero. Requena, este es argentino, si no me equivoco, respetable también de Cobresal. Ha hecho atajada importante en algunos momentos, así que respetable también. Galíndez, este es medio polémico porque para muchos puede estar muy bueno o bueno. Yo me la voy a jugar, para mí, bueno nomás. Primero, porque es verdad, es un arquero distinto a los que hay en el fútbol nacional, pero en los momentos clave, clásico contra Colo Colo, se supone que ahí se tiene que imponer su jerarquía y no lo ha hecho. Así que, bueno nomás, muy buen arquero, pero no me parece un arquero de tanta, tanta categoría. Fabián Cerda, Fabián Cerda, sí se ha firmado en los últimos años, como que apareció al final. Respetable, sí, respetable, no, un mal arquero sería muy injusto. Martín Arias lo mismo. Zacarías López, otro nombre polémico. Zacarías López, yo lo pondría a ver, Zacarías López. Es que bueno, para mí, no sé, no me parece un... Tipo, para mucho, un arquero de proyección para la selección chilena. No sé, a mí no me termina de convencer, es un arquero más respetable. No, no respetable, respetable. No me parece un arquero tipo, con una proyección... A ver, sí, capaz, pero no, no sé, algo no me convence. Este puede que haya polémica, así que... Nico Pérez, Nicola Pérez se llama, perdón. Nicola Pérez de Ñublense. Arquero confiable, no me gusta mucho. Primero no me gusta su... como su cuerpo. Creo que estaba pasado un poco, pero bueno. Cumple Ñublense, así que respetable. Mucho respetable hasta el momento de un arquero. Pensé que iba a estar más disparejo, pero bueno. Formento, acá hay polémica. Formento para mí, mal arquero. De las cinco fechas, diez goles ha comido. No me acuerdo, el partido contra la Católica en el debut. Hizo un penal, salió mal. Creo que tiene buena salida, pero no. No, no, no. Formento no ha andado mal arquero hasta el momento. Y tampoco que venga con un currículum muy amplio. Díganme los hinchas de Coquimbo. Sabéis que este me parece bueno. Joaquín Muñoz. Este es buen arquero, gente. Gente. Es muy buen arquero. Sí, sí, me la juego con... Explotó tarde. Explotó su carrera tarde, pero hoy es titular indiscutido en Audax Italiano. Viene hace rato ya con buenas campañas. A pesar de no tener tanta estatura, es un muy buen arquero. Tuto de Pol. Buen arquero también. Buen arquero, sí. Buen arquero. La U creo que rindió y no era el problema. Pero bueno, hay veces que los ciclos se acaban. Manotas Mejía. Mejía Manotas. De Unión Española. Buen arquero. Tres partidos y ya demuestra jerarquía. Seleccionado chileno. Seleccionado chileno panameño. Es titular en su selección. Y en Unión Española los hinchas están encantadísimos con lo que ha hecho hasta el momento. Arce. La verdad que a este no lo conocía mucho. Mal arquero. Mal arquero, gente. Hay que decirlo. Mal arquero. Mal arquero. Brian Cortés. Para muchos capaz que sea polémico. Para mí el mejor jugador del torneo local. Muy bueno. No hay para mí otro que se le acerque. Puede que haya polémica. Sebastián Pérez. Otro que le puede pelear. Para mí no le pelea. No le pelea. Sebastián Pérez. Es verdad que tiene unos reflejos increíbles. Pero no sé. Creo que se le agrandó mucho en su momento. Y Brian ha sido constante ya hace mucho rato. Y debería ser el reemplazo de Clópez Obrador. Así que lo voy a poner en bueno a Sebastián Pérez. Para mí no hay ningún nivel de Brian Cortés. Puede que sea polémico. Díganmelo. Pero esta es mi valoración. Y Daniel Zapa. Una grata sorpresa. Arquero nuevo para el torneo nacional. Ha respondido muy bien. Muy bien. Estoy que entre bueno y respetable. No le averigué la carrera. Pero me la voy a jugar en bueno. Creo que viene de primera de Argentina. Así que eso le da un mérito. Primera Argentina. Así que haría la tier maker. De arqueros del fútbol chileno 2022. Espero que hayan concordado. Y si no. Pónganmelo en los comentarios. Adiós. Adiós. Adiós.